El pasaje bíblico de hoy Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias anexas en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas y Perú. El reverendo Jerolí ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York que se realizó en el Madison Square Garden fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Sus cruzadas de sanidad han sido transmitidas al mundo entero por diversos medios de comunicación, incluyendo la vía satélite, la radio, el internet. La cruzada del año 2000 en Uganda fue difundida por los medios de comunicación más importantes del mundo entero, quienes lo han calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez han escuchado esta expresión, síndrome del día lunes? Dicen los especialistas que cada vez un número mayor de personas sufren de este síndrome o síntoma de desánimo del día lunes. Según algunos estudios, este síndrome es un estado mental de incomodidad o aburrimiento que generalmente experimentan los estudiantes o los empleados al reincorporarse a sus obligaciones diarias luego de haber pasado el fin de semana. Incluso hay quienes el día previo, es decir, el domingo, ya experimentan una suerte de tensión solo de pensar que ya se acerca el lunes y que deberán volverse al colegio o al trabajo. En casos más serios, se presentan fuertes dolores de cabeza, indigestión estomacal, cansancio extremo o vómitos que hacen de ese día lunes realmente un día difícil. Hermano, se supone que a un joven le agrada ir al colegio a estudiar. Claro, le será más difícil si lo obligan a hacerlo. Ahora bien, el empleado de una compañía trabaja porque se le paga un sueldo y debería estar agradecido por lo que percibe. No obstante, hay algunos que van a trabajar obligados y aburridos. Actualmente la semana laboral es de cinco días, por lo que el fin de semana es más largo que antes y se tiene más tiempo para salir a pasear o simplemente para descansar. Eso hace más difícil que luego se recupere el biorritmo necesario para reincorporarse a sus labores diarias. Sin embargo, nosotros, los hijos de Dios, empezamos el lunes con una energía sorprendente. ¿Saben por qué? Porque el domingo hemos tenido verdadero descanso en la iglesia y nos hemos recargado de energía, entusiasmo y ánimo. Nuestro espíritu, mente y cuerpo se han renovado. No solo disfrutamos del día domingo, también venimos a los dos cultos en iglesia y además servimos en la casa de Dios. Y todo eso no nos cansa, más bien nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Igualmente, si guardamos el día domingo para el Señor, tendremos la fe suficiente para, con toda confianza, pedirle a Dios protección y prosperidad. No tendrá que preocuparse por su familia, por su trabajo ni por su negocio. Tendrá una actitud positiva y entusiasta en todo, porque sabrá el verdadero significado y valor de la vida. Exteriormente parecerá que estará cumpliendo con su rutina diaria, tal como cualquier inconverso. Pero, de hecho, todo lo que haga lo estará haciendo para que Dios reciba la gloria. Dios le dará la esperanza viva por el reino de los cielos y el poder del Espíritu Santo. Así podrá desempeñar cualquier tarea, por más difícil que le parezca. Hermano, el secreto para tener una semana de victoria es haber guardado santo todo el día domingo para el Señor. Espero que, al venir a la iglesia el domingo y guardar santo el día del Señor, el lunes ya no sea para usted una carga ni un día pesado. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que durante su vida en este mundo disfrute de esta paz y felicidad sobrenaturales hasta que lo pueda hacer en toda su dimensión en la Nueva Jerusalén. Amados hermanos, el cuarto aspecto para guardar santo el día del Señor es no comprar ni vender ese día. Hermano, el domingo es un día santo. Deberá evitar hacer negocios o transacciones monetarias y abstenerse de comprar. Luego de salir de Egipto, durante su trayecto por el desierto a la tierra prometida, el pueblo de Israel no realizó transacciones comerciales porque simplemente no tenían que vender ni que comprar. No tenían dinero ni productos que ofrecer. No se olviden que Dios les proveía del alimento necesario por el maná que caía del cielo. De ahí que Dios solo les mandó que en el día de reposo no trabajaran. Aquí trabajar incluye todo acto de compra y venta y las actividades paralelas relacionadas con esa labor. Sin embargo, luego que el pueblo de Israel se asentara en su territorio y se desarrollara el comercio entre las naciones, hubo un hecho que marcó un punto de inflexión en relación a este mandamiento de prohibir toda transacción comercial en el día de reposo. En el capítulo 13 del libro de Nehemias, podemos leer lo que sucedió. Nehemias, gobernador de Judá, no permitió transacciones en el día de reposo. En ese entonces, el reino de Judá estaba bajo dominio del imperio persa. Jerusalén había sido devastada por las guerras. La mayoría de los príncipes y nobles de Judá habían sido llevados cautivos a Persia y la población remanente vivía en el desorden y la confusión. Nehemias había sido copero del rey de Persia y le pidió que lo dejara retornar a Judea, su nación. Nehemias halló favor de Dios y del rey y pudo regresar a Jerusalén. Y como gobernador de Judea, pudo reconstruir los muros de la ciudad y el pórtico de entrada. Nehemias sabía que la nación toda había sido devastada y que el pueblo vivía en la desolación y pobreza absoluta debido a que no habían guardado los mandamientos de Dios. Hermano, una pregunta. ¿Está pasando por alguna dificultad en su hogar o le está yendo mal en su negocio? Si es así, le digo que mejor vea si está o no viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Como les decía, Nehemias y el pueblo se arrepintieron incluso de los pecados de sus antepasados y se restablecieron las festividades a guardar y los estatutos y normas de la ley. Dentro de estos, Nehemias puso especial énfasis en guardar santo el día de reposo y prohibió toda actividad comercial ese día. Dice la palabra que un día Nehemias vio a judíos y gentiles vendiendo y comprando en Jerusalén en el día de reposo y reprendió fuertemente a los jefes de Judá. Nehemias capítulo 13, versículo 17, narra lo que dijo. Y dice así, Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¡Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo! Es decir, no guardar el día de reposo es algo perverso. Repito, no guardar el día del Señor es algo detestable para Dios. En el libro de Malaquías, Dios dice que será maldito si no le da el diezmo completo. Podrá enfermarse o algo malo le sucederá en su negocio o trabajo. Y en el pasaje antes citado de Nehemias, Dios le dice que no guardar santo el día del Señor es algo perverso. No se confunde, hermano. Le aclaro. La palabra enfatiza que no dar el diezmo completo a Dios le traerá maldición. Y no guardar el día del Señor es algo aborrecible para Dios. En otras palabras, trabajar o hacer negocios o transacciones de compra y venta el día domingo es no guardar santo el día del Señor y, por ende, es malo ante Dios. Y el versículo 18 añade, ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Es decir, no guardar el día del Señor era causa de desgracia, calamidad y castigo. Y no dar el diezmo completo a Dios significaba caer bajo maldición. Finaliza la Escritura. ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Hermanos, la historia de Israel ha tenido etapas de bendición y otras de maldición dependiendo de su obediencia a Dios. Lo mismo sucede con usted. La dicha o la adversidad vendrán a su vida de acuerdo a su obediencia a la palabra de Dios. Si está atravesando por alguna dificultad, sea financiera, familiar o de cualquier otra índole, examine con cuidado su estilo de vida y verá que la palabra de Dios es exacta y correcta. Hermano, toda prueba y dificultad le sobrevendrá porque no obedece los mandamientos de Dios. El pueblo de Israel, por ejemplo, gozaba de paz y prosperidad cuando guardaban los mandamientos de Dios. Los que han experimentado esta paz sobrenatural de Dios sabrán esto. Los que guardan santo el día domingo del Señor con gozo y no obligados, experimentarán esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Si guarda los mandamientos de Dios, gozará de una paz y una felicidad sobreabundantes. Y esta bendición no solo es para mí, es para todos los que aman a Dios y viven de acuerdo a su palabra. Como les decía, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de los mandamientos de Dios, sufría escasez, invasiones, hambruna, plagas, etc. Hermano, tenemos que aprender de la historia. Si su familia está atravesando por dificultades o problemas, no podrá resolverlos buscando la causa en lo material o físico. Deberá considerar el aspecto espiritual. Esto es, su relación con Dios a fin de hallar y resolver el origen del problema. Si no ha vivido por la palabra de Dios, deberá arrepentirse inmediatamente y a partir de ahora, vivir de acuerdo a ella. Así terminarán las pruebas en su vida y Dios lo bendecirá. Desde luego, si ha pecado en forma voluntaria y consciente, a pesar que se haya arrepentido completamente y haya dejado de pecar, deberá asumir las consecuencias de ello. Enfrentará algún tipo de prueba por haber cometido ese pecado. Sin embargo, cuando la prueba haya terminado, su relación con Dios se restablecerá y volverá a estar dentro de esa cobertura de gracia y amor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 33, nos dice, Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Sí, hermanos, los que viven por la palabra de Dios no temerán mal alguno. El maligno no los podrá tocar. Es la promesa de Dios en el capítulo 28 de Deuteronomio. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Hermanos y hermanas en Cristo, luego de cada invasión y de cada derrota, recién en ese momento el pueblo judío se lamentaba por haber dejado los mandamientos de Dios. Cuando Esdras leyó el libro de la ley en frente de todo el pueblo, dice la Escritura que todos se arrepintieron y lloraron. Y a partir de ese momento, guardaron la ley y vivieron de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso, antes que empezar el día de reposo, cuando ya comenzaba a oscurecer, Nehemias ordenó que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no se volvieran a abrir hasta que el día de reposo hubiera pasado para impedir la entrada de los mercaderes y de cualquier tipo de carga o mercadería. Además, dispuso que los levitas se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo judío. Incluso expulsó a los que se quedaban durmiendo fuera de los muros de la ciudad y querían entrar para vender su mercadería en el día de reposo. Tal como Nehemias protegió la ciudad de los mercaderes, así también el día domingo, que es el día del Señor, deberá guardar puro su corazón. Deberá alejarse de toda tentación que lo puede incitar a no consagrar todo ese día al Señor. Nehemias incluso no permitió a los mercaderes ni siquiera acercarse a la ciudad para vender luego que había terminado el día de reposo. Y para evitar ser tentados en ese día, prohibieron todo aquello que podría llevarlos a transgredir ese mandamiento. Usted deberá hacer lo mismo. Y luego de haber dispuesto lo necesario para que todo el pueblo de Judá guardara el día de reposo, Nehemias valientemente hizo esta declaración a Dios que le encontramos en la parte final de Nehemias capítulo 13, versículo 22. Y dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío. Una pregunta, ¿qué cosa le está pidiendo Nehemias a Dios que recuerde? Le está pidiendo que se acuerde que había guardado santo todo el día de reposo, que había prohibido al pueblo de Jerusalén que comprara o vendiera durante ese día, que había expulsado a los mercaderes que esperaban fuera de los muros de la ciudad para que no tentaran a la población de Judá a comprar algo en el día de reposo. Finaliza el pasaje. Y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22 añade, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidieremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, si obedece los mandamientos de Dios estar haciendo lo que a Dios le agrada, ¿no es cierto? Ahora bien, como Nehemias había guardado el día de reposo, pudo con confianza y seguridad pedirle a Dios que lo bendijera. Usted también, hermano, muestre su amor a Dios guardando santo todo el día domingo y así tendrá la confianza suficiente para pedirle su bendición. En especial, si desea guardar santo el día del Señor, deberá comprar el día sábado con anticipación todo lo que necesite. No es difícil dedicar todo el día domingo al Señor. Ahora bien, cuando visita a un nuevo creyente, deberá ser prudente al tratar este tema. Si le dice a alguien, quien todavía no conoce la palabra, que pasará por pruebas o sufrirá algún accidente si trabaja o si compra algo el domingo, lo más probable es que no vuelva a la iglesia. ¿Se imaginan lo triste que sería eso? Esas almas jamás podrían sentir el amor de Dios porque la palabra será para ellos una carga demasiado pesada por cumplir. Esto sería como darle de comer alimento sólido a un bebé recién nacido, de seguro que no le caerá bien. Ahora bien, a un nuevo creyente no le sobrevendrán pruebas porque no guarda santo el día del Señor, ni estará bajo maldición porque no da el diezmo completo a Dios. Les doy un ejemplo. Digamos que una pareja de esposos tiene un bebé de cien días de nacido. Pregunto, ¿el bebé ya tendrá la edad suficiente para ir al colegio? ¿Podrá ir solo al baño? ¿Acaso los padres se molestarían si el bebé no hace sus necesidades en el baño? Todo lo contrario. Es responsabilidad de la madre cuidar del bebé. No se podrá molestar con la criatura porque nada malo ha hecho. No obstante, si el bebé ya tiene diez años y aún no sabe ir al baño, en ese caso sí deberá ser disciplinado. Es lo mismo con los nuevos creyentes. No conocen la verdad. Son como bebés. Por eso, si no guardan estos dos mandamientos, Dios no los disciplinará ni tampoco ninguna maldición vendrá sobre ellos. Si alguien que recién tiene fe trabaja o compra algo luego del culto el domingo, Dios no lo castigará. Ya cuando tenga un buen nivel de fe, Dios obrará en su vida de una u otra manera para que sepa que debe guardar santo el día domingo. Si a veces obedece la palabra y otras no lo hace, eso significa que está todavía en el nivel de fe de un niño. En este nivel, si no guarda santo el día del Señor, Dios le llamará la atención suavemente, no en forma estricta. Así podrá entender que ya debe consagrar todo el día domingo al Señor. El Señor comprenderá que la prueba le ha sobrevenido por no haber guardado el día del Señor y crecerá en su medida de fe. Hermano, Dios es muy cuidadoso, guiando a cada uno de acuerdo a su medida de fe. Hará que crezca en su conocimiento de la palabra y experimente su bendición, a fin que guarde santo, voluntariamente y con gozo, el día del Señor. Aún así, los líderes deberán enseñar la voluntad de Dios sobre este mandamiento tan importante. Deberán compartir con los nuevos hermanos el significado espiritual de guardar santo el día del Señor y las bendiciones que recibirán si así lo hacen. Les comento algo. A veces escucho los testimonios de algunos hermanos. Recién se han registrado en la iglesia y ya consagran santo todo el día domingo. Dan el diezmo completo a Dios y oran con entusiasmo. Cuando los veo, me siento feliz y si perseveran en ello, me pongo incluso más feliz. Muchos de ellos han pasado por diversos problemas antes de venir a la iglesia. Pero luego, en la medida en que han guardado santo el día del Señor, han diezmado, han asistido a los cultos y han orado. Dios los ha sanado de sus dolencias y han salido de sus problemas. Y al compartir sus testimonios, han fortalecido la fe de otros hermanos. Hermano, si comparte su testimonio, sembrará fe en otros hermanos. Y si ora por ellos, al final podrán, por propia iniciativa, guardar santo el día del Señor. Sin embargo, si alguien que ya conoce la voluntad de Dios y tiene fe y aún así hace lo que Dios le dice no debe hacer el domingo solo para satisfacer sus propios deseos, en ese caso, alguna prueba le podrá sobrevenir. Dios no podrá protegerlo incluso si así lo desea porque no sería justo. Pero, no se olvide, hermano, lo más importante es guardar con un corazón sincero todo el día domingo para el Señor. En Lucas capítulo 6, versículo 1 al 5, el Señor enseña del día de reposo y dice así, «Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo?» Hermano, de acuerdo a las normas de esa época, tanto arrancar espigas como frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo era considerado trabajo. Era una norma establecida por la tradición de los ancianos. Dios no hizo esta regla. Todo estatuto dado por Dios tiene un significado y una implicancia espiritual buena. Sin embargo, en esa época no sabían esto porque no era el tiempo de la gracia ni había venido el Espíritu Santo. Por eso, Dios dio la ley para que su pueblo viviera de acuerdo a ella por temor al castigo. No obstante, en el tiempo del Nuevo Testamento ya tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda a entender el verdadero significado espiritual de la ley. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si alguien le golpeaba en la mejilla derecha, usted debía presentarle también la mejilla izquierda. Sin embargo, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, eso cambia. Ahora se le pide no solo presentar la otra mejilla, sino incluso amar a quien lo ha golpeado. Se le pide no solo darle la camisa, sino incluso la chaqueta o el saco a quien se la pida. Y eso es lo que tiene que hacer si cree en Dios y le cree a Dios. Continúa el pasaje. Respondiendo Jesús, les dijo, Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Escucha, hermano, nuestro Señor no prohibió que se comiera en el día de reposo. Si usted tiene hambre, coma. Dios no dice que usted peca si cocina el domingo. No dice que cocinar es transgredir el día del Señor. Nuestro Señor es todo amor y Dios también es todo amor. Es natural que si tiene hambre, deba comer. No hay pecado ni problema en ello. Incluso hoy en día, los judíos no prenden fuego en el día de reposo. Es decir, no cocinan. Cuando hemos ido en misión a Israel y bajábamos al restaurante del hotel donde estábamos alojados, los empleados nos decían que no podían calentar la comida porque no podían prender las hornillas ni el microondas en el día de reposo. Los judíos cocinan todo el día anterior al día de reposo, es decir, el viernes, y el sábado lo comen todo frío. Claro, yo no tengo problema alguno porque no salgo de mi habitación y ahí como. De cualquier forma, los israelitas no cocinan ni calientan su comida en el día de reposo. Una pregunta, ¿creen ustedes que Dios desea que hagamos eso? Yo no lo creo. Creo que nuestro buen Dios desea que cocinemos y comamos bien caliente una deliciosa comida en el día del Señor, es decir, el día domingo. Ahora bien, guardar santo el día del Señor con un corazón sincero es entender y obedecer la voluntad del Señor Jesús, quien es, repito, Señor del día de reposo. Por ejemplo, la iglesia tiene la prerrogativa de implementar dentro de su local ciertas instalaciones para el beneficio de los hermanos. Estas son la librería, la tienda de la iglesia y las máquinas expendedoras de ciertos productos. Todo esto lo ofrece la iglesia con un buen propósito. Y es para ayudar a los hermanos a guardar perfectamente el día del Señor. Tal vez se pregunte si no es lo mismo comprar dentro de la iglesia que hacerlo en cualquier tienda de la calle. No lo es. Les digo por qué. En la librería de la iglesia se venden Biblias, himnarios, cintas de audio o DVDs de las prédicas que son necesarios para su vida espiritual. Se venden estos artículos para que su alma y su espíritu prosperen espiritualmente. No está permitido ofrecer otra clase de productos. Además, no hay lucro en los precios de venta. No hay beneficio personal. La tienda de la iglesia, así como las máquinas expendedoras, están para facilitar a los niños y a los nuevos creyentes adquirir algo si desean comer o beber y así evitar que salgan a la calle a comprar. A veces, algunos padres no preparan de antemano bocadillos o algún refrigerio para sus hijos. Pregunto, ¿qué harían si sus niños se ponen a llorar porque tienen hambre? ¿Acaso debemos dejar que el día domingo salgan a la calle para que compren en cualquier tienda? Además, cuando nuevos hermanos vienen por primera vez a esta congregación, tal vez les resulte difícil permanecer todo el día en la iglesia sin poder beber una taza de café o algún refresco. Para ello, tenemos ciertas instalaciones o servicios dentro del campus de nuestra iglesia a fin de prever esas eventualidades. Cuando se fundó esta iglesia, no teníamos instalaciones, tan solo compartíamos algo de fideos. Sin embargo, los que venían de un estrato social más alto no comían fideos, traían su propio refrigerio y lo comían en sus autos. Como éramos solo unos cuantos cientos de hermanos, yo podía observarlos y ver qué hacían en el intermedio entre los dos cultos. Algunos de ellos iban a una cafetería que había cerca de la iglesia. Ahí esperaban hasta que el culto de la tarde empezara porque no teníamos áreas de descanso. Como les decía, el beneficio de las ventas de estos productos se destina a obras de ayuda social y a la obra misionera. Todo ello es para la salvación de almas. Reitero, el producto de las ventas de las máquinas, así como de la tienda y de la librería, no es para lucro personal. El beneficio se usa únicamente para obras de apoyo social, para la obra misionera y para becar a algunos estudiantes de bajos recursos. Retomando la prédica, lo mejor para guardar santo el día del Señor es que prepare todo de antemano para que no tenga que comprar el día domingo. Y Dios aceptará con agrado la disposición de su corazón al procurar guardar santo todo el día domingo. En mi caso, desde que fui nuevo creyente, jamás he comprado algo el domingo. He consagrado todo ese día al Señor con gozo y agradecimiento. Nadie me obligó a hacerlo. Una vez que hice de eso un hábito, ya no me resultó difícil hacerlo. Hermanos, tal vez puedan tener otras preguntas referidas a este tema de cómo guardar santo el día del Señor. Por ejemplo, ¿qué es lo que debería hacer si un familiar o amigo se casa o celebra su cumpleaños justo el día domingo? Los que celebran algún compromiso el domingo generalmente no son cristianos. Además, en la mayoría de las fiestas o reuniones sociales mundanas se bebe licor. De ahí que, si tiene fe y es cristiano, en realidad no disfrutará participar en esa clase de reuniones, menos el día domingo. Ahora bien, si usted ya es cristiano por varios años, la gente que frecuenta lo sabrá y no malinterpretarán si no participa los domingos en alguna fiesta o reunión. Tal vez, en alguna reunión familiar o social, usted haya rehusado beber licor, y eso puede haber causado cierto rechazo o burla de parte de los demás. Sin embargo, si sobrelleva bien ese momento, los demás lo aceptarán como un cristiano fiel. Aún si algunos lo malentienden, Dios estará con usted y resolverá todo impase. Otro caso se presenta cuando recién ingresa a trabajar a una empresa y en alguna reunión rehúsa beber licor. Como no saben que usted es cristiano, podrán malinterpretar su decisión. Incluso hasta podrán enojarse con usted. No obstante, con el tiempo lo aceptarán y respetarán y reconocerán su fidelidad. Hermano, no lo despedirán de la compañía porque no bebe licor, o acaso sí lo harán. Y si en algún momento lo amenazan con despedirlo por sus principios cristianos, entonces mejor renuncie a esa empresa y Dios le conseguirá un mejor empleo. Total, ¿acaso nuestro Dios no es dueño del oro y de la plata? Lo mismo sucede en las fiestas sociales. Explique sus razones por las que no bebe licor y lo entenderán. Felicite al agasajado y luego retírese. Yo, por ejemplo, tengo seis hermanos y hermanas y por parte de mi esposa son nueve hermanos. Además, tenemos sobrinos y ellos tienen hijos. Así que nuestra familia es realmente numerosa. Desde que fundé esta iglesia, muchos de mis familiares me han invitado a su boda o cumpleaños. Gracias a Dios, hoy por hoy ya no celebran sus reuniones ni se casan los domingos. ¿Saben por qué? Porque saben que no vamos a asistir. Lo saben desde hace años. Únicamente si la reunión era el sábado, mi familia y yo podíamos asistir. Ya todos lo sabían. Por eso realizaban las reuniones los sábados. Y ya no hubo problemas ni malos entendidos. No me criticaban ni se enojaban conmigo. Incluso si un familiar o una amistad se casaba el domingo, mi esposa iba a saludarlos, sea el viernes o el sábado, y les llevaba el obsequio y se disculpaba porque no podíamos asistir a la ceremonia. Sin embargo, nadie nos criticaba ni se molestaba con nosotros. Si usted tiene problemas por venir al culto los domingos, es porque su comportamiento o actitud con su familia no son los correctos. Si vive una correcta vida cristiana, no habrá razón alguna para que lo critiquen ni lo molesten. Si su familia lo ama, harán lo que tengan que hacer los sábados y no los domingos. Cuando recién me había convertido, sucedió algo que marcó mucho mi vida. Les digo que fue. Un día, toda mi familia vino a verme. Vinieron para invitarme el domingo a ir de paseo a un parque emblemático muy conocido de esta ciudad. Ya habían planeado todo y me pidieron que me uniera a la excursión familiar. Entonces, a pesar que era nuevo en la fe, me negué. Les dije que lo lamentaba muchísimo, pero que como era domingo, no podría acompañarlos. Así se los dije. Y ellos me dijeron que seguro era porque ese día debía ir a la iglesia. No se molestaron. Tan solo lo aceptaron. Sé que hay familiares que no son como los míos. Que tal vez sean intransigentes si se rehúsa salir con ellos porque tiene que venir el domingo a la iglesia. En mi caso, luego de un par de veces, ya no insistieron más. Más bien, cambiaron al sábado el día de salida de toda la familia. Claro, comprendo que para muchos que recién comienzan su vida cristiana, esto les pueda resultar difícil de hacer. Por ejemplo, hay quienes tienen cierto temor por la forma en la que podría reaccionar su familia si no asisten al matrimonio de un pariente cercano o a alguna reunión familiar, como un cumpleaños, aniversario, etc., si lo celebran un domingo. En este caso, si el creyente aún no está firme en su fe, no estará pecando si asiste a la ceremonia nupcial o a esa reunión familiar. Pero, escúchelo bien, eso será porque aún no tiene una buena medida de fe. Sin embargo, si ya tiene años en la vida cristiana, no deberá faltar al culto del domingo solo porque su familia lo criticará. Hay quienes afirman que sí deberá asistir a la boda o a la reunión familiar porque así evitará malos entendidos y podrá evangelizar a su familia. Eso, mi hermano, es muy relativo. Eso lo dicen los que no tienen un buen nivel de fe. Repito, los que tienen una buena medida de fe no dejarán de venir a la iglesia el domingo. No buscarán alguna excusa ni inventarán pretextos. Les digo un secreto. Si obedece a la palabra de Dios igual del día domingo, podrá evangelizar con mayor facilidad a su familia. Si compromete sus principios cristianos, no tendrá poder espiritual para predicar el evangelio. Por ejemplo, Daniel y sus tres amigos no transigieron en sus fundamentos de fe. Incluso por su firmeza y perseverancia llegaron a convertir al rey de Babilonia. Por eso, reitero, jamás deberá faltar al culto del domingo. Y si, como líder, tiene que asistir por amor a un nuevo hermano, a una ceremonia o compromiso, deberá hacerlo después del servicio. Y si hay una recepción luego de la ceremonia, no deberá asistir. Ya cumplió con su deber de líder y de hermano. Retírese de la reunión. No es correcto que participe en fiestas donde se bebe licor y se escucha música cuya letra no es edificante para su vida espiritual. Desde luego, Dios no condenará a los nuevos creyentes que aún no tienen fe si asisten el domingo al matrimonio de un familiar. Aún así, los animo a no transigir en sus principios de fe. Hermano, si usted comienza a frecuentar ese tipo de reuniones sociales, los domingos, poco a poco, perderá su entusiasmo por venir a la iglesia. Exhorto a los nuevos creyentes a que confíen en Dios sin importar las circunstancias que puedan enfrentar. Así podrán crecer en su medida de fe y nada ni nadie les impedirá guardar santo todo el día domingo que es del Señor. Ahora bien, habrá casos en los que aún los que tienen una buena medida de fe podrán asistir a ciertas ceremonias o reuniones sociales por amor a otras almas. Por ejemplo, si un nuevo creyente se casa el domingo y ha invitado a la ceremonia al pastor de la zona y a algunos líderes, si no van, ese nuevo hermano podría desanimarse, sentirse incluso ofendido y dejar de venir a la iglesia. Como recién es cristiano, aún no conoce el mandamiento de guardar santo el día del Señor ni tampoco tiene la fe suficiente para hacerlo. Por eso se casa un domingo en vez de hacerlo otro día. En ese caso, como usted sí desea de corazón guardar el día del Señor y porque en verdad asiste al matrimonio por amor a esa alma a fin que sea salva, no estará desobedeciendo el mandamiento del Señor de consagrar el día domingo. Desde luego, si de alguna forma puede ir un momento a la ceremonia y luego retirarse y venir al culto, sería mucho mejor. Así podrá orar por esa alma y encomendársela a Dios. No obstante, si tiene que asistir a la ceremonia, deberá hacerlo por amor a ese nuevo hermano. Mateo, capítulo 12, versículos 11 y 12, nos dice, Él les dijo, está hablando el Señor, prosigue la Escritura, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Una pregunta, hermano, si una oveja se cayera en un hoyo, ¿acaso no la sacaría? Ahora bien, ¿un ser humano no es más valioso que una oveja? ¿Acaso Dios le prohíbe hacer eso? Esta ilustración nos la dio el Señor para darnos a entender este mandamiento. Si un hombre puede salvar una oveja que ha caído en un hoyo en el día de reposo y no está desobedeciendo el mandamiento de Dios de guardar el día de reposo, ¿cómo es posible que si come porque está hambriento, si estará desobedeciendo el mandamiento? ¿No es eso algo ridículo y hasta patético? Hermano, la voluntad del Señor, quien es Señor del día de reposo, es salvar una vida. Espero que usted, al igual que el Señor, sepa elegir en cualquier circunstancia la forma correcta para guardar santo el día domingo y así sea ejemplo para guiar a la salvación a muchas almas. Con esto termino el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Señor cumplió la ley con amor. Nos liberó de la maldición de la ley que dictamina que la paga del pecado o de trasgredir la ley es la muerte. Ahora somos libres y podemos disfrutar de esa libertad. Sin embargo, para hacerlo, deberá despojarse de todo deseo egoísta que lo impulse a no guardar los mandamientos. Entonces sentirá verdadera paz. Los que conducen auto me podrán entender. Aquellos que tienen temor de los policías son los que tienen la intención de violar alguna norma de tránsito, como se van a pasar una luz roja o van a infringir alguna señal, tienen temor que algún policía los vea. Si no tuvieran ese propósito, más bien se sentirían seguros al ver un gendarme. Si están perdidos y desean encontrar alguna dirección, se lo preguntarán al policía. Le pedirán ayuda en cualquier circunstancia. Se sentirán seguros al ver un guardia. No obstante, si no tiene la intención de obedecer las reglas de tránsito, entonces apenas vea un policía, sentirá miedo. Lo mismo sucede con Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos dice algo muy importante. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, podrá disfrutar de esa perfecta libertad sólo en la verdad, sólo si tiene en su corazón el deseo y la disposición de obedecer la voluntad de Dios en toda clase de circunstancia. En el grado en el que aún tenga deseos para pecar, deberá siempre estar alerta. Recuerde este pasaje. Mas el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si peca, le digo algo, hermano, enfrentará alguna prueba debido a ese pecado. Una prueba de la misma magnitud al pecado cometido y de acuerdo a la medida de su fe. Sucede lo mismo con el mandamiento de guardar santo el día del Señor. Dios flexibiliza o ensanche el límite de ese mandato considerando todos los casos posibles dentro de su perfecta justicia. Sin embargo, si en su corazón tiene el deseo oculto de no guardar el día del Señor, eso eventualmente lo llevará a desobedecer este mandamiento y eso tendrá un efecto directo en su salvación. Y ya no disfrutará más de esa verdadera libertad. Espero que todos guarden en forma perfecta, con todo su corazón y con verdadero amor por Dios, el día domingo del Señor. Y para hacerlo, deberá tener presente lo siguiente. Primero, el domingo no deberá realizar ningún tipo de trabajo secular. Solo deberá venir a los cultos en la iglesia para adorar a Dios. Segundo, deberá mantener puro su corazón y su cuerpo. Tercero, deberá separar y dedicar todo el día domingo al Señor. Cuarto, ese día no deberá comprar ni vender. Al guardar santo el día del Señor, disfrutará de ese verdadero refrigerio y descanso espiritual aquí, en esta tierra, y se preparará para ir al reino de los cielos y gozar del eterno descanso. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a la Nueva Jerusalén, el mejor y más bello lugar en el cielo. Ahora, oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio, obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, si recibe esta oración con fe, con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad. Fuera. Toda enfermedad contagiosa. Fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Fuera. En el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor, lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Sana todo tipo de resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Pon paz y gozo en los corazones de tus hijos. Padre, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil. Que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga o narcótico. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad, tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire. Fuera, todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división. Fuera, que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa. Que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor. Y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre. Y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido. Gracias Padre, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!